¿Qué es lo que? Bienvenidos a su Jemish Responde ¿Qué le digo mi gente? Nada, haciéndolo siempre queda mal Porque digo que subo un video Y no subo nada Así que Nada, ustedes saben que lo que es conmigo Jemish Responde se basa En las preguntas que ustedes A veces envían Otras que encuentro Y simplemente me da la santa Voluntad de responderla por aquí Ustedes saben como es la vueltica La vaina es que Les gusta ese juego de cámara Así para acá, y después para acá, y después para acá Eso es gracia, los estudios Estamos en coro podcast Podcast que deberían de irse lo ha tirado Porque yo estoy ahí También está el VIP También está El de los triples No, mentira, ahí se habla de todo señores Vamos a empezar A lo que vinimos ¿Verdad? Vamos a la vuelta de la pregunta Esta primera pregunta dice Debería Deberías O qué harías Si tu hija de 16 años Tiende O quiere Dormir con un niño En la misma cama O sea, dejarías que tu hija Duerma con Tu hija de 16 años Duerma con un niño En la misma cama O sea Tú me estás queriendo decir Que en poca palabra Que la muchachita Quiere dormir con un niño Pero quién es este niño Por favor, elabórala Porque así sería más bacano Tú me mandaste un zancocho Pero vamos a hacerlo Como tú lo mandaste Dice Dejarías que tu hija de 16 años Tenga a un niño Durmiendo en la misma cama No Claro que no Pero tampoco Tampoco se lo Se lo prohibiría Como de manera tangente Porque acuérdense Que eso es lo que hace Que despierta la curiosidad De la muchachita Ustedes entienden Como ustedes sabrán Muchas veces Ustedes vienen y dicen No Esto es malo Esto es malo Esto es malo Esto es malo Los amigos Porque entienden Que ellos son los que le dicen Que sí En todo momento Entonces Yo lo que les recomiendo Es el por qué ¿Por qué? Yo sé que se oye Como que fácil Pero Deberían de en vez Como denegarse Como siempre he dicho Es mejor como Explicar El cual es la situación El que viene después de ¿Entiendes? Pero Nada Esta pregunta es así Como fácil y sencilla En vez de tú decirle que no Y penalizala Yo te recomiendo de verdad Que Tú le digas Mira mija Lo que pasa es que Estas son las consecuencias Puede que el tigre agarre Venga Si es familia tuya Si es que son familia Ahí la cosa cambia Pero si es que Un niño Como un niño Que venga un chamaquete de afuera Y duerma con ella Claro que no Eso es algo como Que no sé ¿Verdad? Pero eso es algo Como dirá Soremi Eso es algo como Fuck that Fuck that Claro que no Nada Vamos a pasar a la siguiente pregunta Que dice De la siguiente manera Llevo seis meses Como emprendedor Y solo gano lo suficiente Como para mantener La empresa A flote Es una situación Agobiante Fastidiosa ¿Se siente De esa forma En la mayoría De la gente Que cree Que crea Pequeñas empresas Si chulo Claro que si Porque Todo inicio Es fuerte Todo inicio Es duro Todo inicio Es terriblemente fuerte Todavía van a pasar Dos y tres años Y tu empresa Va a estar al inicio Acuérdate que Pueden ver Empresas que se den duras Hay que ver De que tu empresa Tú nos lo dice aquí ¿Tú entiendes? Tú dices que Tama tiene seis meses Y manito Roma no se construyó En un año Ni en dos So Yo siempre he dicho Que lo que tú le inviertas Al principio A cada proyecto Es lo que te va a dejar Saber a ti En un futuro Lo que va a ser No sé si me dientendido No sé si la vida Me está causando efecto Pero Si tú empiezas durísimo Tú vas a obtener Vainas durísimas Ahora si tú empiezas flojo Puede que se tarda un poco más No quiere decir con eso Que no se va a dar O que La cosa No va a suger a flote O Simplemente I don't know O sea Todo empieza Solo en mil de abajas Señores Y más si son negocios Y hay que ver Qué tipo de negocio Pero todo empieza Por un principio Y Mi recomendación es mi bro Que no te desespere Que le sigas metiendo manos Que sigas haciendo Lo que tienes que hacer Haz tu diligencia bacana Y simplemente Nada loco Persevera Que el que persevera Triunfa Si no Tírate el VIP Que ahí hablamos Hasta de Biblia Nada Esta siguiente pregunta Dice Desde que mi hijo Cumplió 18 años Ha estado fuera De control Y es irrespetuoso Diciendo Que es Legal Y que puede hacer Lo que le parezca Qué podemos hacer Para cambiar Su comportamiento Bueno A tu hijo De 17 De 18 años Lo que tú puedes agarrar Y hacer Es partilo Fácil y sencillo Pártelo Con una botella Rápido De ahí a ahí No mentira No haga eso Mira Yo siempre he dicho Y Lo he compartido también Con el Sorenme Nosotros Cuando estamos En esa edad De los 15 16 17 18 19 Creemos Que no la sabemos Todas Y fue como Respondí a la primera Pregunta En vez de tú Negar De tú Venir Y decir No No haga esto Si a lo otro No esto No esto No esto No esto No Porque tú sabes Qué pasa Que cuando uno Echa maquito No entiende Que bueno Por lo menos En esta época Porque un joven De 18 años De esta época De lo mismo A un joven De 18 años De hace 10 años Atrás O 20 años Atrás La época Cambia Quizá Era más Era muy diferente El telambiente Hoy en día Se despiertan Cierta curiosidad Y cierta cosa Entonces todo Es influenciado Todo es rápido En vez de tú Querer llevar A tu hijo A tu tiempo De cuando tú Tenías 18 años Yo lo que recomiendo Es que tú trates De como padre Adaptarte Al tiempo En que está ahora A que tú Veas Qué es lo que Con el chamaquito Ahora Y lo sepas Manejar No venir Prohibiéndole No venir Diciéndole Que no Lo uno Con la respuesta De la primera Pregunta Si tú te pones A decir al chamaquito Que no Que no Que no Que no En él Se van a Van a despertar Curiosidades Cuando el chamaquito De la calle Le digan Que sí Que sí Que sí Que sí Entonces el chamaquito Se va a ir Para la calle Porque va a decir Coño Pero estos chamaquitos Me están diciendo Que sí Y esta es la vuelta Y esto es lo bacano Entonces Mi recomendación Es que de verdad Trate de Asociar al chamaquito A tu hijo De 18 años No es que tú Como padre Te bajes al nivel De él Porque tú eres su papá Tú no eres su amiga Entiendes Tú no eres su amiga Tú no eres su amigo Tú eres su papá Ahora bien Tú lo que tienes Tienes que adaptarte Al sistema A aquellos Que le quieres Entonces tú le ofreces El camino A Y el camino B O como diría el solemne La pastilla azul O la pastilla roja Tú te bebes esta Y esto es lo que puede pasar Tú te bebes la otra Y esto es lo que puede pasar Entonces Yo creo que así funciona más A tu guiarlo Como por lo que tú quieres Porque el día En que el chamaquito O el niño Se sienta Que tú lo vas a llevar O que tú lo estás llevando Como te criaron a ti Él va a decir No porque es que yo no quiero Es que puede decirte Hasta que no quieres ser como tú Porque entiende que tú estás mal O sea Es algo muy profundo Que lo que yo Realmente sugiero Es que de verdad Lo 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 pongan a elegir a ellos Lo pongan a elegir a ellos Como ellos se sienten independientes Entonces tú lo pones En ese método En que De manera independiente Ellos elijan ahora Dile la consecuencia De cada De cada elección Porque ahí es que está El tema de los papás Y yo creo que funciona más A tú querer venir Y prohibirle Y quererle Dar hasta golpe Por simplemente Que vaya por aquí Porque a mí me criaron así Eso no funciona No que hubiese sido mi tiempo Y lo parten Sí es verdad Pero acuérdense Que estamos aquí Y Dependiendo de la cultura Hay que ver Cómo se reacciona a eso Pero nada Vamos a pasar A la siguiente pregunta Que dice Encontré fotos Estas son las preguntas Que a mí me gustan Estas son las preguntas Que a mí me gustan Yo no sé por qué Pero me gustan Porque hay mucho que decir Dice Encontré fotos Inapropiadas De mi hija De 15 años ¿Qué debo hacer? Mierda Qué vuelta Es un poquito Complicado El tema Pero Mi recomendación Le gritan por ahí atrás Que abran un OnlyFan Ponle un OnlyFan A tu hija No mentira No 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 mentira Aquí estamos en serio Hemis te responde Como cuando tú le preguntas Algo a Siri Óyeme Tamal Tiene que explicarle a ella Lo que está pasando A nivel cibernético Puede que Ella envíe una foto A alguien que no la merezca O que no le dé un buen uso Y que esa persona Agarra Y Tú me entiendes La dispara Más para adelante Aunque Fue que tú se la encontraste En tu teléfono En el teléfono de ella Puede que ella todavía No la haya enviado O si la envió Tiene que decirle Las consecuencias De haber enviado Esa foto Eso puede traer Un cyberbullying Como también puede traer Muchísimos problemas A nivel público Porque Imagínate tú Ahora pueden quedarme En la foto de tus hijas O de tu hija Perdón Por ahí Sin ropa O sea inapropiada Como tú dices Porque hay que ver A qué grado de inapropiabilidad Si es que no tienes ropa Bueno ya tú sabes O si es que son Porque hay que ver también Cómo tú asumes La inapropiabilidad Pero vamos a ponerlo En el caso hipotético De que ella esté Desnuda ¿Verdad? Entonces si es que Ella está desnuda Y todo eso Tiene que explicarle Decirle Mira mija Lo que sucede Es que Estas son las consecuencias Como les digo señores La consecuencia A los muchachos Hoy en día Hay que hablarle De la consecuencia De la consecuencia De lo que hacen No No Es el tiempo De prohibición De decirle que no ¿Por qué yo le digo esto? Yo no fui a la universidad Ni hice un estudio médico De Harvard Ni nada por el estilo Pero yo fui joven Yo fui joven Tuve mis 18 años Ya no Ya estoy un poquito mayorcito ¿Entiendes? Entonces Fui joven Y créanme Que uno como joven Uno tiende A pasar por etapas Entonces cuando tú En esas etapas Tú le dices a los muchachos Mira yo lo que quiero Es que tú Tú me entiendes Estas son las consecuencias Háblame más de consecuencias Porque cuando Porque los papás No dan consecuencias Los papás lo que hacen Es que te hablan De que no De que no Y que no Y que no Pero ¿Por qué? Porque no Tú les hablas De las consecuencias De todo lo que hacen Y yo estoy casi seguro Casi Casi seguro Que ellos van a entender mejor La situación Pero nada Vamos a pasar A la última pregunta Yo sé que a ustedes Les gusta la vaina Conmigo Pero señores Esto Ustedes saben Que yo mato Esto rápido Dice Esta es buena ¿Por qué los chicos No ligan conmigo? Todos dicen Que soy hermosa Pero los hombres No se acercan A mí Soy inteligente Y algo social Tengo 21 años Y estoy soltera Desde que nací O sea Tú tienes 21 años Y estás soltera Desde que naciste Wow Tú nunca O sea Tú nunca has tenido novio Eso es Un detalle A saber Bueno ¿Qué te puedo decir? Tienes que revisarte Tienes que revisarte En el sentido De Cómo tú eres O sea Tú Tú dices Ya te veo un poquito Bueno Puede que sea autoestima No egocéntrica Pero puede que tú Estúdiate Analízate Piensa Es raro Que tú con 21 años No tengas novio Dice que tú estás No tengas novio Perdón Dice que tú estás soltera Desde que tú naciste Lo oigo un poco trágico Eso Pero Es como que estoy soltera Desde que nací Y no tengo a nadie No he conocido Ningún hombre Puede que pase Y eso es una bendición No una maldición Eh Nada mi corazón Pero si tú dices Que tú eres linda Y que tú estás bacana Y que tú eres inteligente Que eres sociable Que tú tienes 21 años Me imagino que tú Tienes que estar Bien O sea No sé Mírete Ve que es lo que está pasando Mírete tú Quizás con tu personalidad Hay que ver Cuando viene a ver Tú eres tan inteligente Que tú empantas a los hombres Al momento de hablar Porque eso pasa Eso pasa Yo me acuerdo que en una ocasión Yo estuve conociendo una muchacha Muy linda Muy bella Muy hermosa Una joya Una vaina dura Pero que sucede Muy inteligente Demasiado inteligente Tanto que no se podía Ni siquiera callar Porque Muchas veces El que es muy inteligente Tiene mucho de que hablar Y entiende que Es Que se la sabe toda Habla mucho Y es muy hablador Y muchas veces Cuando las personas Son muy inteligentes También son poco asociables Así que no sea Que tú le llamas Que eres asociable Pero vamos a poner El caso hipotético ¿Verdad? De que tú eres una muchachita Normal Y que tú tienes 21 años Y qué es lo que está pasando O sea Tú dices que Eh Que tú eres muy hermosa Te halagas mucho Que se yo qué Pero no pasan De cierto De cierto límite Tienes que revisarte Tienes que ver Qué es lo que está pasando Honestamente No te puedo dar una respuesta A esto Porque No sé Lo veo como muy inconcluso En el sentido De que hay que ver Qué es lo que pasa contigo Eh No sé Hay algo Que a ellos Le está diciendo Espérate Tipa No voy Para ningún lado Con ella O quizá No te estén cogiendo En serio De una forma u otra Así que Nada Corazón Mi recomendación Es que te analices Ve a ver Hasta qué punto Tú eres tan sociable Hoy cuando vienes a ver Los tigres Los que no andan En vaina En serio Y tú quieres algo en serio Y esa es la huelda Que hoy en día Los tigres Son muy pocos Los que andan en vaina En serio Son muy pocos Los que quieren recogerse Esos amores de Esos amores de novela Como yo digo Ya pasaron Eso de Que un tigre Se quede con una tipa Empechado Eso de uno En un millón Eso de uno En un millón Así que hay que ver Cómo que tú también Te le estás vendiendo No en el mal sentido Sino en el sentido de Vamos a cambiar La palabra Vendiendo Por presentando Vamos a ver Cómo tú te le estás presentando Vamos a ver Cómo tú te le estás Tú me entiendes Que el tipo Te esté viendo Esa es la palabra Que el tipo Te esté viendo Siempre muéstrate tú Siempre muéstrate cariñosa Y tranquila Que Para tú estar mal acompañada Es mejor estar sola Es mejor estar sola Te lo digo yo Y así te evita Que rompan corazones Que rompan otras cosas Y que sea un muy amargo momento De verdad que sí No te sientas mal Para nada Y ¿Qué te digo? Nada Sigue escribiéndome Dime algo Dime si te funcionó O no esto Y nada mi gente Esto fue A su Gemis Responde Ya ustedes saben Compártanme Denme like Pueden enviar su pregunta A Gemis Responde Por Instagram No la envíen por correo Porque honestamente Yo no leo correo Está lleno el correo mío De mucha vaina Envíenlo por Instagram Que es mucho más bacano O Pónganlo en los comentarios Aquí Denme like Y díganme Que yo lo leo Eso sí yo lo leo Y lo repondo Al aire Así que Ya ustedes saben Compórtense bien No se metan con nadie Para que nadie Se metan con ustedes Y Nada Este fue Su Gemis Responde Besito para todos Mua